Hola, buenas tardes a Neraflores. Hoy continuaremos con un nuevo video de nuestro curso gratuito de Lepic Linux Esencial. En esta ocasión vamos a tratar el tema relacionado con los archivos relacionados con los usuarios y grupos. Cabe resaltar, en especial vamos a ver lo que es el archivo PASWD, el archivo Shadow y el archivo Groot. Vamos a intentar enfocarnos en esos archivos. Y pues obviamente uno que otro comando relacionado con esos archivos. En videos pasados vimos cómo crear usuarios, vimos cómo se crea un usuario, vimos en cierta parte también cómo cambiar la shell. Pero aquí realmente lo que nos interesa, como te menciono, es administrar y conocer efectivamente estos usuarios. Bueno, antes que nada quiero mencionarte que te invito, realmente te invito a nuestro grupo de Telegram. Somos 643 miembros enfocados a la tecnología Open Source. Te puedes unir a nuestro grupo en la descripción de este video. En la parte inferior vas a poder encontrar el link para que te registres en Telegram. Justamente gratis para brindar ayuda y recibir ayuda. Y adicional a eso, si también nos gustan los videos que estamos realizando, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Y pues darle me gusta al video, ¿no? Bueno, continuamos. Ok, vamos a hablar de los archivos. Vamos a hablar de los archivos que involucran directamente a la creación y la gestión de usuarios, ¿no? Bueno, primero. Bueno, el archivo que hemos visto es el PASDORUDE, es el que hemos tratado de ver constantemente. Y acá evidenciamos una estructura tipo tabla, tipo base de datos que son separados por dos puntos. Acá lo vemos. Esos dos puntos es la separación de campos. ¿Qué significa cada uno de esos campos? ¿Qué significa este campo de acá? ¿Qué significa este otro campo? ¿Qué significa este otro campo? ¿Qué significa este? Todos estos, y mira esas separaciones de comas que están acá. ¿Qué significa este? ¿Qué significa este? Bueno. Para ello, vamos a utilizar a nuestro amigo MAN, que nos va a ayudar a explicar qué significa esto. Bueno, este no era. Este es el PASDORUDE. ¡Qué pena! Bueno, acá. Ese es el comando. Recuerda lo que ese es el comando. Entonces, ahí es donde utilizamos mucho las páginas manuales. Ahora sí, dice que MAN5. Ok, se me fue el guión. MAN5. Que hace referencia. Recuerda que la página manual, según el tipo 5, hace referencia a archivos de configuración. Bueno. Entonces, ¿qué significan todos esos campos que teníamos allí? Vamos a abrir otra consola. Aquí a la derecha. Y vamos a abrir el mismo archivo. Para intentar interpretar lo que me está diciendo. El primero es el login, la cuenta del usuario. ¿Vale? Es muy importante definir lo siguiente. Un usuario es muy diferente a la cuenta. Una cuenta puede ser utilizada por múltiples usuarios. ¿Vale? O sea, una persona. Pero una cuenta es con la que se accede a un sistema. Entonces, si no necesariamente tiene que ser un usuario propietario. Entonces, esta es la cuenta, el login. ¿Cierto? Seguido de la contraseña. Normalmente ese espacio se mantiene porque es para generar compatibilidad en las migraciones con sistemas units. ¿Ok? Pero si encontramos una X significa que el password está encriptado, cifrado realmente y se encuentra almacenado dentro de un archivo llamado e-desechado, que ya vamos a verlo. E-desechado es un archivo donde se almacenan todas las contraseñas de los usuarios creados en el sistema GNU LINUS. Seguido del user ID, ¿vale? ¿Cuál es el ID del usuario? Recordemos los videos pasados que vamos de 1000 para arriba. Son los ID normales creados y que el root tiene el user ID número cero. Seguido del group ID, normalmente el group ID es el mismo, a menos de que yo cree una estructura creada, una política de usuarios a la cual cada usuario nuevo que cree se debe agregar al usuario o a un grupo en particular. Así es donde cambia el group ID. Username o comentarios del campo, campo de comentarios. Entonces, acá yo puedo encontrar mi nombre, ¿cierto? Mi nombre como tal. Y otra información, que de acuerdo al tipo de sistema, normalmente siempre es el nombre, pero a veces también trae el número de dirección, la dirección de la persona, número de contacto, etc. El user home directory, acá lo encontramos en donde está el directorio de mi sistema. Y pues, obviamente, como hemos visto en el video pasado, esta es la shell asociada. ¿Cuál es la shell que tiene mi usuario cuando se conecta por consola? Entonces, acá vemos que la shell por defecto del usuario mío es bash. Recuerden que algunas shells, nosotros sabemos que el shell que tenemos instalado en nuestro sistema, bastando, verificando, validando el contenido de ese archivo que llama shells. Y tal cual. Entonces, yo tengo la sh, la bash, la rbash y dash. Cada una tiene sus propias ventajas, ¿no? Bueno. Ahora, vamos a pasar a este directorio, o a este archivo, a este fichero. Este fichero shadow. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo con man5, pero esta vez para archivo shadow. Ok, excelente. Entonces, vamos a hacer acá un segundo otra vez. Y vamos a ver lo mismo, pero esta vez con archivo shadow. Bueno. Uy, mira, acá cambia un poco porque las contraseñas son solamente ejecutables y visibles por el usuario administrador, ¿no? O sea, el root, el admin. Y, pues, para poder acceder con el admin, recuerda que debe hacer una elevación con sudo, o utilizar sudo para sustituir el user, ejecutar el comando con root, etc. Bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Bueno, lo mismo que con el comando passwd, acá se aplican los divisores con los dos puntos. Entonces, esto también es una base de datos que puedes interpretar como una base de datos, ¿no? Así que vamos a empezar a interpretarlo. Vamos a empezar con el usuario root, para entenderlo. El primero es el login name, el usuario, la cuenta asociada al usuario. Entonces, en este momento sería root, ¿cierto? Seguido del password o la contraseña cifrada. Pues, me dice que por favor me refiera al archivo o al comando create para detalle de cómo este string es interpretado. Pero, inicialmente, si el campo de contraseñas contiene una string o una línea de caracteres no válido para script3, entonces, se sustituye por un signo de admiración, ¿cierto? O, en su efecto, es sustituido por un signo de... ¿Cómo se llama ese signo? De asterisco. Qué pena, se me había olvidado el nombre del signo. ¿Vale? Si es que está cifrada, ¿no? Si es que no tiene realmente. Este campo, también adicional a eso, puede estar vacío. En este caso, no hay pasgos requeridos para este usuario. ¿Vale? Entonces, por eso que la mayoría tienen... Realmente, todos tendrían, a excepción de un usuario, todos tendrían un signo de... ¿Cómo se llama? Un signo de asterisco. El signo de asterisco. Siempre me olvidé. Qué pena. El signo de asterisco. Porque si no estuviera vacío, significaría que el usuario no tendría contraseña. ¿Vale? Bueno, siempre y cuando algunas aplicaciones que lean este Shadow File, pueden decir, no permitir el acceso si el password está vacío. ¿Sí ves? Entonces, no se permite el acceso. Aún así, si no tiene nada, no se permite el acceso. El campo de contraseñas puede iniciar con un signo de admiración, con doles, signo de admiración, realmente, que indica que la contraseña está bloqueada para esa cuenta. ¿Listo? Vamos a ver acá mi contraseña. Vamos a validarla. Mira, esta es mi contraseña. Mi contraseña está cifrada. Esto es un caso especial. Y sé que está cifrada con el SHA-512. Normalmente, vamos a mirar si encontramos el manual. Realmente, nunca utilizo el manual de esto. Vamos a ver qué me aparece. La, 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 la. Me dice cómo. Bueno, ya lo tenemos acá. Listo. Entonces, vamos a dejarlo allá arriba para entender esto. Esto de acá. ¿Vale? Entonces, vamos a ingresar nuevamente. Y vamos a interpretarlo. Entonces, mira que me dice que la contraseña se empieza en... Esto significa que está cifrada. ¿Cierto? O sea, estos dos caracteres, lo que contiene los dos caracteres significa cifrado. Entonces, si tiene un 1, es MD5. Ya no se recomienda. Ni siquiera ya se utiliza MD5 en GenuLinus. 2A significa FlowFlish. 5 significa SHA-256. Y 6 significa SHA-512. Significa que mi contraseña en este momento está cifrada con SHA-512. Listo para que lo tenga 50. Bueno. Mira que acá, MD5 son 22 carácteres. 256 carácteres. 512 son 86 carácteres. O sea, aquí hay... No sé. No sé si estoy mal o si estoy bien. Que hay... Esto... 86 carácteres. Vamos a contarlos. Vamos a hacer un grep. FrankSanabria. Al archivo. Este es echado. Me toca hacerlo con sudo, ¿no? Porque... Pues sudo. Listo. Ahí ya me lo trajo. Ahora vamos a hacer un cut. Vamos a utilizar que el delimitador sean dos puntos. Y vamos a traer el fiel 2. Para que solamente me traiga la contraseña. Entonces vamos a hacer un conteo de esto. Quitándole 3. Entonces vamos a hacer un... Volus WC. Que es WordCount. Me dice que tenemos 99 carácteres. Son muchos más de los que están acá. O sea, esto es lo mínimo. Entonces 99 carácteres. Tenemos la contraseña. Una línea. Una frase. Y 99 carácteres. Entonces menos 3 me da 96 carácteres. Así es. Los que tenemos nosotros en este preciso momento. Menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 96 menos 9. Qué buen punto. Quiero estar 100% seguro. Entonces voy a sacar la calculadora. 96 menos 9. Da 87 carácteres. Empezaba a querer... Yo iba a decir 86, pero no. Me estaba equivocando por 1. Da 86 carácteres. ¿Vale? Porque dependiendo de esto... Bueno, bla, bla, bla. Pues para que entiendas el modelo de creación de la contraseña. Listo. Entonces, si ves, como te das cuenta. Hago mucho énfasis en el uso de la página manual. En este preciso momento. ¿No? Bueno. Entonces. Ahora vamos a pasar a descifrar esto. Esta estructura de la contraseña se ingenuí. ¿No? O sea, de este archivo. Que no nos queremos extender. Esto ya sabes. Significa este siguiente campo. Acá es interesante. Dato o fecha de la última vez que la contraseña se cambió. Desde el primero de enero de 1970. Si el valor está en cero, algo especial está pasando. ¿Listo? Entonces significa que el usuario ya debe cambiar la contraseña. ¿Listo? Si el campo está vacío, significa que el password tiene algunas características deshabilitadas. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo con mi usuario. Mira que mi usuario tiene que, pasándose desde el primero de enero, desde 1970. Tienen en cuenta esa fecha de arranque. Teniendo esa fecha, ¿cuándo fue creada la contraseña? ¿Vale? O ¿cuándo fue cambiada la contraseña? Entonces, vamos a utilizar la herramienta date, ¿vale? Para que me indique, ¿cuántos? Creo que es así, 18, 4, 33, days, algo. Un momento, quiero validar un momentico la página manual. Deja un rato que no utilizo esta. Listo, ahora sí. Bueno, me falta la opción menos D. Ingresé rápido, como te hice cuenta, vi, ok, date, me falta la D. Bien, listo. Entonces, hace 18, 433 días, o sea, esto, era sábado 3 de enero de 1970. O sea, yo cambié mi contraseña hace dos días. ¿Vale? O sea, realizar cambio de mi contraseña hace dos días. Vale, entonces, eso significa que el sistema como tal, la actualización de la contraseña, para los demás usuarios, sería casi que al mismo tiempo. Mira que la de CRUD, pues sí, es un más reciente. Esto me haría entender casi que cuando fue creado mi sistema, o cuando fue instalado mi sistema operativo. Vamos a ver quién nos arroja esto. Sistema operativo fue instalado hace como año y medio ya. Vamos a ver, 21 de septiembre de 1971. Bueno, esto es casi un año, sí, o año y nueve meses, año y diez meses casi, teniendo en cuenta que estamos en el 2020, ¿no? O sea, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que, bueno, valga la redundancia, teniendo en cuenta que él tiene en cuenta el primero de enero de 1970, entonces, ahí uno puede hacer un cálculo súper sencillo, una resta, de cuándo fue creada la contraseña o el sistema, ¿no? Bueno. Listo. ¿Cuál sigue? Ya dijimos que el password cifrado, la contraseña 50 cifrada. Días desde el primero de enero de 1970, cuando la contraseña fue cambiada. Es, la siguiente hace referencia, es a la mínima tamaño de la contraseña, ¿cierto? Eh, bueno, aquí dice, Bueno, aquí lo que está diciendo que la contraseña, la edad mínima de la contraseña, qué pena es que esto es un poco enredado, y ahí está, vamos a ver un comando que nos vaya, nos va a ayudar a solventar esta, esta pequeña confusión, porque acá empieza realmente un pequeño la confusión. La edad mínima en días que la contraseña espera para ser cambiada nuevamente, ¿cierto? Para que pueda ser cambiada nuevamente, entonces, él va restando, faltan 5 días, faltan 20 días, faltan 8 días, faltan 6 días, etc. Si la contraseña o este campo está vacío o en su efecto está en valor cero, significa que no hay una edad mínima de la contraseña, o sea, la contraseña nunca va a vencer. Si nos damos cuenta, mi contraseña fue creada tal cosa, acá le quedan 30 días para ser cambiada, ¿vale? O sea, normalmente dura 30 días. Después sigue. Del máximo password age. Cuál es la edad máxima que va a tener esta cuenta, ¿vale? Para cambiar una contraseña. O sea, después de que la cambio, ¿cuántos días son? 45. Bueno, después de este número de días, después de que este número ha sido pasado, la contraseña puede seguir estando válida. Ojo, la contraseña puede seguir estando válida. Al usuario se le preguntará en su siguiente login si va a cambiar la contraseña, ¿vale? Entonces él dice, ok, ya pasaron 45 días desde que tenía que cambiar la contraseña. Entonces, ¿qué pasa? Le empiezo a decir al usuario, le empiezo a mostrar, venga, cambia la contraseña. ¿La va a cambiar? ¿La va a cambiar? ¿Ey? ¿La cambias? ¿La cambias? ¿La cambias? ¿No? ¿Listo? Si esta, si este campo, este campo está vacío o es cero, significa que no hay advertencia para cambiar la contraseña. ¿Ok? Si la contraseña, si este campo, la contraseña tiene un valor inferior que este campo de acá, el usuario no podrá cambiar su contraseña. ¿Ok? Mira que esto que yo estoy diciendo, de esta información que te estoy transmitiendo, está en la página manual del mismo archivo. ¿Sí ves? Entonces es muy importante conocer las páginas manuales. Yo he aprendido mucho utilizando las páginas manuales del sistema. Sí, a veces pasa a uno que le queda mucho más fácil a consultar a Google, ¿no? Siguiente, este número 7, Password Warning Periods. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo antes que esta cosa llegue a cero me va a avisar, ¿cierto? Me va a avisar, bueno, el número de días antes de que el password esté para expirar. Ok, ¿en qué miento? ¿Qué pena? Este. ¿Listo? ¿Durante cuál el usuario va a ser advertido? O sea, antes de que llegue a 45 días, esto después de que llegue el usuario acá, a ese 45 días se convierte en menos uno. Antes de que llegue a 45 días, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en una advertencia. O sea, antes de llegar a 45, creería que serían 45 menos 7, 38 días, 39 días, 39 días, antes de que se venza la contraseña, me va a empezar a decir, Señor Pepito Pérez, cambie la contraseña. Señor Pepito Pérez, cambie la contraseña. ¿Listo? Entonces, él va a empezar a advertirme a mí que me cambie la contraseña. Si este campo está vacío o corresponde a un cero, no va a haber un password de warning periodo, o sea, no va a haber una advertencia previa. O sea, esto no estaría amarrado. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Password inactivity periodo, que sería este campo, este que está acá en el medio de estos dos. ¿Listo? ¿Qué campo es este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, el campo número siete. El número de días después de que la contraseña ha expirado, máximo password age, o sea, ya venció la contraseña, ¿listo? Durante la cual la contraseña sigue siendo aceptada. Se me pasaron los 45 días, después de los 45 días, ¿cuánto tiempo la contraseña va a seguir siendo aceptada? Si es un valor de cero, la contraseña va a seguir siendo afectada, no sé, hasta que yo la cambie. ¿Listo? En este momento hay un valor de cero. Después de que la contraseña expira, ¿cierto? Y este periodo ha pasado, no es posible que el usuario ingrese. ¿Listo? Con la contraseña asociada que tenía previamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario? Coger el teléfono, llamar a soporte. Venga, es que mi contraseña se me venció porque no fui capaz de cambiar la contraseña durante 45 días y tampoco fui capaz de cambiar la contraseña durante los siete días después que el sistema me empezó a advertir. Y ahora no puedo acceder y es culpa de ustedes, señores de sistemas, porque es culpa de ustedes. Lamentablemente el usuario siempre enchará la culpa de sistemas por todos. Si eres de sistemas, si eres de leer sistemas, sabrás por eso y es un día, es un trabajo diario constantemente, ¿no? Bueno, y la fecha cuando la cuenta expiró. El último campo, en este, en la mitad de estos dos puntos que tenemos acá. El último campo dice, cuenta a partir desde 1970, ¿cuántos días han pasado de que la cuenta expiró? ¿Listo? Eso es, en pocas palabras, es archivo. Y el último campo, o sea, este de acá para la derecha, es un campo reservado para un uso futuro, ¿no? Bueno, entonces mira que esta es la gestión de contraseñas o el archivo de gestión de contraseñas en Genio Linux. Espero haber sido claro, súper detallado. Al respecto, utiliza mucho la página manual. Yo te estoy indicando eso, pero te invito a tu propia interpretación. Invito a que veas las páginas manuales de todo lo que hemos hecho, de los comandos que hemos ejecutado. Y yo sé que vas a aprender demasiado. Bueno. Continuamos. ¿Cómo cambiamos una contraseña? Ten en cuenta este número que está acá. Tengo muy presente. Voy a cambiar mi contraseña. Paz, do, do, do. Si no le indico al usuario, él automáticamente asume que el usuario que va a cambiar la contraseña es el con el que estoy logueado. Lo doy Enter. Contraseña actual, la escribo. Ok, mire. Error. No puedes cambiar la contraseña. Debes de esperar más tiempo para cambiarla. ¿Por qué? Porque son 45 días. ¿Hace cuánto la cambié? Hace 3 días. Pero a mí no me queda nada imposible. Entonces voy a llamar al señor root. Para que el señor root sí me permita cambiar la contraseña. Recuerda que para root no hay nada imposible. Así es. Vuelva a escribir la contraseña. La va a... Chamos. Creo que escribí la contraseña que no era. Introduzca la nueva contraseña. Y vuelve a escribir. Ahora la contraseña ha cambiado. Vamos a filtrar nuevamente mi... Ah, pero creo que lo hice con el otro lado. Ok. Hagamos un grep. Frank Sanabria. Al archivo es desechado. Y ahora ¿qué? ¿Cuál es la contraseña nueva? Se cambió la contraseña. Ah, ya, ya. Listo. Mira este día. Y mira este día. Si ves, 3 días después se cambió la contraseña. Cuando la tengo acá. Pero los demás valores siguen estando disponibles. Tú me dirás. Ok, Frank. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar los valores que están... Los otros valores. La fecha de vencimiento. Bla, 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 bla. ¿Cómo se cambian esos valores? Ya sea, utilizando el mismo comando de PASWD. Acá yo te invito nuevamente a que lo leas. A que lo estudies. A que, bueno, juegues con él. Pero hay una forma también muy fácil cambiarla. Es el comando CH. No recuerdo si es el comando CHFN o CHAGE. O CHCPU. O CHMOND. No me acuerdo realmente. Entonces, CHANGE POWER, ¿no? CHANGE FUNCION. ¿Qué significa CHFN? Digamos. No me acuerdo. CHANGE REAL USERNAME AND INFORMATION. Acá le estoy cambiando la información al usuario. ¿Cierto? Ahí listo. ¿Ale estaría cambiando la información al usuario? Pues, no lo va a cambiar nada de información al usuario. Así que este no me sirve, ¿no? Sigamos. Sigamos leyendo esas diferentes opciones. ¿Cuál me podrá servir? Oh. Miramos CHAGE. Puede ser CHAGE. O sea, este. ¿Listo? ¿Qué significa eso? CHANGE USERNAME AND INFORMATION. Disculpa por mi inglés. Realmente mi inglés no es que sea muy bueno. Solamente fui a dos clases. Bueno. Entonces. Ah. Excelente. Entonces, acá tenemos otra opción. Entonces, le damos CHAGE. Ah. CHAGE FRANZANARIA. La próxima vez tengo que indicar, obviamente, el usuario, ¿no? Listo. Duración mínima de la contraseña. Está en 30 días. Coloquemosle 15. Duración máxima de la contraseña. Coloquemosle 30. Último cambio de la contraseña. Año, mes, día. Ahí está. ¿Cuándo fue la última vez que la cambié? El 623. Toma, 623. Excelente. Aviso de caducidad de la contraseña. 7 días. ¿Contraseña inactiva? No, todavía no. ¿Fecha de caducidad de la cuenta? No. Uno le va a colocar que después de que se me venza, no. Dejémosla tal cual. Y listo. Ahora vamos a volver a ver acá. A ver qué me apareció. Mira. Efectivamente, cambió el 15. Cambió el 30. El 7 siguió lo mismo. El resto no le colocó absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros utilizamos el cambio de contraseña. Si queremos cambiarle, recuerda. O sea, si quieres cambiar la información al usuario, CHDFN es una herramienta muy útil. Que no nos obliga a utilizar el comando de UserMod para cambiar al usuario. O cambiar configuración del usuario un poco, entre comillas, avanzado. Pues que es lo recomendable. Porque es lo que utilizan para scripts. Pero si quieres algo más interactivo, CHDFN me parece una buena alternativa. Como te diste cuenta. Bueno, acá ya me pido la contraseña mía. Antes de que se me olvide. Número de habitación. Vamos a colocar. No colocamos nada. Teléfono de trabajo. Tengo algún teléfono acá. Ok. Este es C. ¿Qué teléfono tengo acá instalado yo? Ninguno. Vamos a colocar uno. 3-0-5-7-36-45-31. Teléfono de la casa. No hay. Es el número de la empresa. Ok. Así que ojo con eso. Bueno. Entonces. Vamos a ver nuevamente. Y mire. Acá ya tenemos más información. ¿Sí ven? Es súper sencillo cambiar información del sistema. Bueno. Ya como para terminar. Vamos a hablar un poquitico de dos aspectos. El primero. Un comando y un archivo. El primero es que te recomiendo instalar el comando pwgen. Se instala así tal cual. Como yo lo acabo de escribir allí. Pwgen. Es Password Generator. Con la opción S. Significa que sea segura. Aleatoria. Números. Etcétera. Que me genere hasta dos passwords. Una longitud de 15 contraseñas. De 15 caracteres. Ahí la tenemos. En RM2. Segura. Incluye a símbolos. Y 15 caracteres. Acá la tenemos. O coges esta. O coges esta. Esos son ejemplos de cómo crear una contraseña segura. Yo no me las aprendo. Obviamente. Eso lo utilizo en un sistema de contraseñas. Pero hay caracteres que hay que tener en cuenta que todos los sistemas lo utilizan. Entonces. A veces no recomiendo utilizar esto. O no lo recomiendo utilizar tampoco esos tres caracteres. Porque algunos sistemas en sus bases de datos lo tienen prohibido. Así que. A veces yo le quito la ñ. La llego. Y le hago así. Y entre. Cojo esto. Cojo esa contraseña. Y por acá le agrego un espacio. Acá un asterisco. Y por acá un punto. Y después por acá una coma. Y no sé. Eso fue lo que se me ocurrió en ese preciso momento. Y aquí hay una contraseña segura. De 15. 16. 17. 18. 19 caracteres. ¿Que me la tengo que aprender? No. La voy y la guardo en mi sistema de gestión de contraseña. Sale papi. ¿Listo? El siguiente comando. Bueno. El siguiente comando no. El siguiente archivo como para finiquitar un poco el tema de. Vamos a ver un segundo. Voy a abrir acá el EPI. Para saber que. Uy. Ya llevo harto tiempo de esta grabación. Realmente. Me emocione. Ya llevo 28 minutos. Y eso que. Bueno. Ok. Ya abrió acá el EPI. Vamos a ver un segundo. Quiero ver en qué punto estamos. Porque ya creo que en el video pasado tratamos el número 5. En este video. El 5. Y el 5.1. En este video estoy terminando el 5.2. Porque este es un complemento del video anterior. Vamos a ver en qué vamos. En qué vamos. ¿Qué me hace falta ver acá? Casi de la forma que me acuerdo. Root and standard user. Ya dijimos que root. Tener mucho cuidado con root en videos pasados. Usuarios del sistema. Ya también los vimos. Este es el pathwd. Te has echado. Ok. Este ya hace group. Ya vimos también todos los comandos. Etcétera. Ok. Vamos a ver este último. Uy. Ok. Pero es que esto hace parte del 5.1. Y acá estamos creando usuarios y grupos. Ok. Vamos a extender un poquitico más. No. Creo que no lo vamos a extender más. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y en el siguiente video vamos a seguir tratando el 5.2. En el tema 5.2. Vamos a ver los comandos de usuario y grupos. Mira que realmente esto es extenso. He intentado como organizarlo de la mejor manera. Entonces en el siguiente video vamos a ver. Ya vimos cómo cambié la contraseña. Ya vimos cómo crear usuarios. Si no lo recuerdas. Recuerda utilizar también el comando user add. Listo. Comando user add. El comando add user. Que es interactivo. Listo. Passwd. Ya lo vimos. User mod. Te invito también a ver mucho lo que es el comando user mod. Que es para modificar al usuario. Te invito. Realmente. Eso es de ambos. Yo te estoy transfiriendo parte de mi conocimiento. Pero también es tú. Ganas de aprender. Y user mod. Ya lo vimos. Bla 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 bla. Eso también ya lo vimos. Entonces. En el siguiente video vamos a terminar con el 5.1. Y el 5.2. Son creo que estos 3, 4 videos que estamos haciendo. Hace parte de esos dos. En el siguiente vamos a ver el etc group. Y el directorio etc skill. Para no extendernos. Así que. No siendo más. Me despido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.